Ahora, vamos a ver el procedimiento número uno. El procedimiento número uno es en forma circunstancial y para esto nos remitimos a una norma de la policía que es la resolución electoral 10.13 del año 2013. Esta norma nos dice que los policías, una vez que detecten que una persona tiene estos signos evidentes, va a ser conducido a la comisaría, o sea, en general, todos los policías, pero acá viene el problema. Dice, va a ser test de Hogan, uso de alcoholímetro. Sabemos de que eso no es para todos los policías, esto causa confusión. Dice, mediante parte de ocurrencia podrá el conductor a disposición de la comisaría. Entonces, aquí tenemos que para el mundo policial, cuando una persona tiene estos signos, lo que va a ser conducido es a la comisaría. ¿Sí? Va a ser llevado a la comisaría. ¿Para qué? Para que a partir de ese momento se solicite la prueba de extracción de sangre. ¿Sí? Entonces, aquí está plenamente justificado porque están actuando en función a un delito. El delito se llama conducción en estabilidad, como hemos visto. Está plenamente justificado el procedimiento. ¿Sí? Llevarlo a la comisaría. Y estamos hablando de que, como vamos a ver a continuación, es una retención y no una detención. ¿Sí? Entonces, la persona va a ser conducida a la comisaría, se lleva puesta a disposición para que se solicite el dosaje tílico. Cuando las pruebas se arrojen como resultado, es decir, cuando acá lo que está confundiendo, está hablando del test de Hogan, pruebas de equilibrio o uso de alcoholímetro, que sabemos que no lo hacen todos los policías. O sea, no todos los policías tienen un alcoholímetro. Solamente tienen alcoholímetro los que salen a hacer el operativo alcoholemia. De ahí, ningún otro policía tiene un alcoholímetro. Me comentaban de que hay una comisaría en que los patrulleros tienen un alcoholímetro digital, esos que venden por internet, que cuestan 80 soles, y que los patrulleros le dicen a las personas, sople usted. Bueno, en principio, quiero que se entienda de que eso es un artículo personal. Es como si te dieran un cepillo de dientes y otra persona le dice cepillate. Entonces yo le puedo decir a la policía, disculpa, por esta situación del COVID, ni por higiene, ni por lo que fuera, yo no puedo meterme eso a la boca. Entonces, ¿hay algún tipo de negativa? No, ahí no hay negativa, porque esto no es un equipo que se encuentre calibrado, homologado, y esta prueba no cumple con los protocolos necesarios. Entonces, les digo, porque ya muchos conductores han sido sorprendidos con estos alcoholímetros, ¿no? Por ahí me he comprado uno también. Pero eso es un artículo de uso personal. Y entiéndase de que no es un producto que se... o es un artículo que se encuentre homologado, calibrado, ni tampoco guarda las medidas, ¿no?, de salubridad para ser usado. Entonces, no se sometan a esas pruebas, no permitan que eso pase. Luego, ¿qué pasa si no me someto a esa prueba? ¿Hay presunción legal en mi cuenta? Eso es lo que te hace creer. Te dicen, si usted no sopla, entonces, bueno, bueno, si usted no expira el aire, entonces va a ser denunciado por el delito de resistencia, insolvencia, esto no es cierto. Ahora, estos patrulleros, estos policías, cualquier policía puede aplicar el test de Jogan, el uso del colímetro, el modo hecho del colímetro, en operativo. Test de Jogan, solamente para los policías de tránsito y carreteras. Entonces, si en caso de signos, porque esto es lo correcto, en caso de signos, lo lleva a la comisaría. Dice, el comisario comunicará el hecho al fiscal para que intervenga de acuerdo a sus competencias y solicitará que se practiquen inmediatamente los adjetivos al conductor. Si éste se negara, dispondrá el levantamiento del acta correspondiente. Pero, ¿a qué dice? Disponer, y acá está medio confuso, ¿no? Dice, disponer, de acuerdo a sus competencias, solicitará que se practique, le solicita al centro de sanidad, que se le practique al conductor. Si éste se negara, ¿se negara qué? Se negara, no es que a ser conducido, sino se negara a ser sometido a la prueba. ¿Sí? Se hará el levantamiento del acta correspondiente, que ya sabemos que es el formato número 5 de la directiva de sanidad. Dice, el comisario podrá entregar el vehículo a cualquier persona. Esto no necesita decirlo. ¿Por qué? Porque sabemos que existe lo que es la posesión de la propiedad, y se presume que el posesionario lo está haciendo de manera legal, salvo prueba en contrario. Es decir, porque acá hay un problema, ¿no? La comisaría dice, no, esto se le entrega solamente al propietario. Pero, ¿a quién intervino usted? Al señor que está ahí, y él no es propietario, no se lo puede entregar. Pero, perdón, si usted se lo quitó a él, él es el posesionario, él tiene la posesión del bien, y por lo tanto, se presume de que lo está haciendo de manera legal, salvo que usted tenga una denuncia, no tenga una queja de que este señor lo está haciendo de manera ilegal. Por lo tanto, tiene que devolver la posesión a quien se la quitó, acá no se trata de que venga el propietario. Oye, si el propietario falleció, si el propietario es una sucesión indivisa, en una sociedad conyugal, es una persona jurídica, si el propietario vive en el extranjero, usted no va a esperar hasta que venga o firme un documento para entregarlo. Entonces, es al posesionario. El comisario retendrá la licencia de conducir hasta que reciba el resultado de los agitílicos. Esto es completamente irregular, ilegal. Esto sí no guarda ninguna lógica, ni tiene un sustento, porque el comisario no puede retener la licencia de conducir. ¿No? Recepcionar el resultado cuantitativo, es decir, cuando sale ya el 0.20, 0.40, 0.50, o 1.00, practicó la votación, el comisario dispondrá que el encargado de la sección tránsito levante la papeleta. Aquí estamos entrando en un lugar imaginario, ¿no? La sección tránsito de las comisarías, porque sabemos que en las comisarías no existe sección tránsito, sino existe sección de investigación de accidente de tránsito, cuya finalidad no es levantar papeletas de infracción. Dice el encargado de la sección tránsito, que no existe, levante una papeleta de infracción correspondiente cuando el resultado sea superior a 0.50 al call, considerando para tal efecto que la flagrancia ha sido constatada, al momento de recibir ese resultado. Acá hay otro problema. Dice, al considerarse que la flagrancia ha sido constatada al momento de recibir ese resultado. A ver, problema, problema que tiene este manual y problema que tiene para los abogados. A ver, la policía puede tener, según la constitución, ahí puede ser detenido, salvo mandato judicial o por la policía nacional cuando exista flagrancia. ¿Ok? Entonces, yo conduzco con presencia de buena sangre, tengo síntomas, me estoy cayendo, me llevan a los agitílicos, estamos en provincias, ¿no? El resultado viene después de tres días. La pregunta es, una vez que me retuvieron, ya se satisfizo la retención con la extracción de la muestra, ¿me puede ir a mi caso o no? Algunos dicen, no, porque hay que esperar el resultado. Pero, ¿dónde dice que yo tengo que esperar el resultado en la comisaría en calidad de detenido? Yo estaba retenido, y retenido es para extraer la muestra. ¿Alguna vez se extraería la muestra? ¿Por qué estoy acá? No, es que hay flagrancia. Oiga, pero ¿cómo va a haber flagrancia si no tenemos el resultado? Y según este manual dice, la flagrancia ha sido constatada al momento de recibir ese resultado. Es decir, después de una semana recién hay flagrancia. Por lo tanto, ¿qué hago acá en la comisaría? Si me dan mi papeleta de detención, y me dicen, usted está teniendo su papeleta de detención, usted está detenido. ¿Por qué? Porque ha conducido en esta teoría, pero si no tienes el medio de prueba, o sea, solamente tienes algo indiciario, pero no tienes el medio de prueba, no hay flagrancia, porque acá mismo le dice a la comisaría, la flagrancia ha sido constatada al momento de recibir ese resultado. Entonces, este manual, más que dar ayudas, crea problemas y conflictos, y yo también entiendo, es el año 2003, pero así estemos nosotros en el 2013, está pésimamente mal redactado. Pero esto es lo que tiene en estos momentos la Policía Nacional para todos estos casos. El encargado de la sección de investigación de delitos, ojo, ya cambió, ya no es la sección tránsito, el de delitos, denunciará formalmente al Ministerio Público, la presunta comisión del delito de peligro común, es decir, cuando supere 050 o 020, o en caso que se niegue, dice que ya no va a ser la oficina, la sección de investigación de accidente de tránsito, ya ahí tengo que pasar a otra sección, que es la sección de investigación de delitos. Por lo tanto, la llamada sección tránsito, sección de investigación de accidente de tránsito, no puede continuar con este procedimiento, si no tiene que pasar delitos, para que ahí se comunique al fiscal, y se continúen con las diligencias. Entonces, si usted va a ver a su patrocinado, ha sido intervenido, por haber conducido con presencia al color en la sangre, o se encuentra en este procedimiento, ya sabe que va a ir a buscarlo en la sección de investigación de delitos, y no en la sección de investigación de accidente de tránsito, porque según la norma que regula en la policía de procedimiento, dice que va a ser ahí. Termina diciendo que esta misma norma que habla sobre la fiscalización de las normas de tránsito, habla sobre el uso del alcoholímetro, pero recordemos que alcoholímetro, si está regulado, etilómetro no está regulado en nuestra legislación. La norma metrológica peruana habla de alcoholímetros, no habla de etilómetros, que son elementos, aparatos distintos. Bueno, dice que cuando se usa, en resumidas cuentas, cuando se usa un alcoholímetro, que ya hemos visto que se utilizan solamente los operativos que realiza la división de prevención de investigación de accidente de tránsito, dice que en esos casos, dice que si la persona se negara a pasar la prueba, el resultado sea superior, bueno, acá ya está hablando de la sangre, solicitará al conductor que exhale, bueno, acá hay un término que no es el más feliz, en la boquilla sensor de dispositivo, y al término le mostrará el resultado de la prueba, o sea, sople usted y le enseña el resultado. Dice, en el caso que el conductor se negara a pasar la prueba, que el resultado sea superior a 0.50, esto es cuando tenemos un alcoholímetro de medida, ¿no? Lo pondrá a disposición de la comisaría para que solicite el dosaje tílico, así mismo se aplicará a medida preventiva de retención del vehículo y retención de licencia de conducción, cosa que no corresponde al procedimiento de los demás policías. En la comisaría se formulará un parte de ocurrencia. Bueno, este es el procedimiento uno, que como hemos visto, es enredadísimo. Procedimiento número dos, en operativos. Recuerden algo, los únicos que hacen operativos son las UPIAT, que son las unidades que planifican, organizan, dirigen, coordinan, ejecutan, y controlan las operaciones de fiscalización dentro de la red pública para la alcoholemia. Entonces, no hay operativo de alcoholemia dentro de la policía que no haya sido planificado, organizado, dirigido, coordinado, ejecutado y controlado por la UPIAT. Ya, no hay, no hay que este de la comisaría, se puede surco y que estamos haciendo un operativo de alcoholemia. No, solamente dentro de la policía, esta es la unidad que hace operativo. No hay más. Y aquí dice, dice, inicio de investigación, actuando bajo la conducción jurídica y fiscal. Y aquí me da otro rotero. Este procedimiento que está en esta resolución de comandancia general del año 2021, el 9 de marzo del 21, o sea, es la más reciente que hay, realiza operativos dentro del ámbito penal, es decir, dentro del proceso penal, el acopio de la prueba penal. Y esto está entendido cuando este operativo se realiza bajo la conducción jurídica del fiscal. Porque si fuera administrativo, no necesitaríamos de la conducción jurídica del fiscal. Entonces, los operativos de alcoholemia que hace el UPIAT son para concluir con la denuncia del delito, no de la infracción administrativa. Entonces, dice que un procedimiento que dice, dice la intervención de los conductores, se hará en forma selectiva, o sea, aleatoria. El personal interviniente solicitará al conductor detenido la tarjeta de propiedad, así como la licencia, que ahora ya no hay tarjeta de propiedad, sino identificación vehicular. El conductor será sometido a la prueba alcoholemia de expidado, si es SOP-T. Si el conductor se encuentra con signos, importante, debilidad, o como resultado positivo de la prueba, se disponerán las medidas preventivas establecidas en el reglamento de tránsito, cosa que no corresponde para este tipo de operativos, porque hemos dicho, no es con la finalidad, pues, del ámbito administrativo. Se podrá utilizar el test de Jogan y pueda derrumbar los operativos policiales en prevención de accidentes a conductores de vehículos, conforme el 016. Repito nuevamente, no hay ni Jogan ni Romberg porque ese procedimiento es únicamente para los policiales asignados con el control de tránsito. Se conducirá la persona a intervenir a la comisaría para el inicio de los procedimientos. Les digo esto porque, a ver, ¿qué pasa si ese operativo me dicen, operativo alcoholemia o PIAB, prevención de accidentes, estamos haciendo el operativo alcoholemia, señor, así que vamos a pedir que por favor entregue la licencia y la tarjeta, baje el vehículo y haga las pruebas de equilibrio. ¿Qué pasa si la persona dice no? No, no, no lo voy a hacer. Entonces, ¿ya habrá presunción legal en su contra? No, no, porque recuerden que ese operativo no tiene la finalidad ni se encuentra dentro del ámbito administrativo, sino penal. Dice, se conduce a la persona a intervenir a la comisaría, ahí está la prueba, lo llevan a la comisaría y si lo llevan a la comisaría están actuando en frecuencia penal. Para el inicio de los procedimientos policiales que conduzcan a la práctica de examen de los agetílicos y la denuncia por el delito contra la seguridad pública, ahí está, para el delito, ¿no? Además del inicio del procedimiento administrativo sancionado a través de la papeleta de infracción respectiva. Ahí es donde viene el error. ¿Por qué? Y esto vamos a ver luego en el procedimiento del MTC, que ellos dicen, no, así no es, así no se inicia el PAS. El procedimiento 3 está en el Código Procesal Penal, en el artículo 2.13, dice que la policía puede realizar las pruebas de la expirado, pero luego dice, si el resultado de la prueba de comprobación, toda la pregunta que me hace, me dice el doctor, ¿qué pasa si es que me hacen la prueba de aire expirado y sale negativo? Me han dicho que ya no me pueden tomar la muestra de sangre, y si me toman la muestra de sangre es ilegal. Bueno, vamos a ver qué es el Código Procesal Penal. Si el resultado de la comprobación, es decir, el aire expirado es positiva, o, y estamos hablando, conector lógico disyunción, o, si se presentan signos evidentes, es decir, puede hacer que sopla y salga negativo, pero si tiene signos, dice acá, a pesar que salga negativo, dice, será retenido y conducido al centro de control sanitario correspondiente. Entonces, no es muy exacta esa información que dice, ya sopló y salió negativo, por lo tanto no me pueden tomar, porque eso constituye abuso de autoridad. No, según el Código Procesal Penal, bueno, dice que la policía que interviene en estas acciones, este es otro, dice, otro, otro mito, ¿no? Que dicen, no, para que pasen estas pruebas, tiene que estar el fiscal. Acá dice que realiza todo, y al final comunicará lo ejecutado al Ministerio Público. Lo ejecutado, es decir, ya lo hicimos, y vamos a comunicarle al Ministerio Público. Es decir, no es que tenga que yo decirle, pedir permiso para tomar una prueba de dosa de típico. Eso lo puedo hacer, o lo puede disponer la policía, y después ponen conocimiento fiscal. Bueno, y también que las personas que van a ser sometidas a estas pruebas, tienen derecho a ser asistidas, ¿no? Por una persona de su confianza, siempre que ésta se puede ubicar rápidamente. Es decir, a ver, esto se da, ¿por qué? Porque si va a haber un acta de negativa, pues tiene que haber testigos de la negativa. Si está solamente el conductor, y el policía, y el enfermero, imagínense que son partes involucradas, entonces no podrían atestiguar, ¿no? De que este hecho está sucediendo. Y ha pasado, en algunas ocasiones, la práctica, ¿no? Este, ¿sabe qué? Llegué a la comisaría, tuve un problema, porque miraron mucho a mi novia, le increpé al policía, y tuvimos una discusión, y después me dejaron sentado ahí. Cuando yo le dije, oye, no me va a pasar la prueba, no, este, ya más luego vemos. Y pasaron las horas, y no me tomaron la prueba, y después me ponen, que yo me había negado. Y la verdad es que yo sí discutí con el policía, y tuvimos hasta inclusive una especie con un acto ahí, porque él la miró de una forma desvergonzada a mi novia. Bueno, ¿y qué pasó? No le tomaron la prueba, y le dijeron que él se había negado. Pero ahí, miren, no tenemos los medios de prueba necesarios, entonces ahí dice, oiga, usted si va a ser sometido a esa prueba, debe saber, que usted puede ser asistido por una persona, para que, este, se puede decir, dé fe de su lado, aquellas cosas que pasan. Procedimiento 4, ¿qué es el procedimiento LMTC? Y estamos hablando del procedimiento, netamente, que va a dar, inicio al procedimiento administrativo sancionador. A ver, acá hay una historia, ¿no? Cajamarca 6 de abril de este año, la Municipalidad de Cajamarca, le envía un documento al jefe de la unidad de tránsito de Cajamarca, y dice, en resumen, ya mira, están llegando muchos descargos y recursos, con respecto a la levantamiento de papeleta de infracción M1, M2, M3, M4, M5, M39, y también 37, 38 y 39, ¿ya? ¿Y por qué viene? Porque dicen que en los descargos y en los recursos posteriores a las resoluciones, dicen que no coincide, o mejor dicho, no se cumple en estas papeletas, de colocar el nombre y la identidad del efectivo policial que realizó la intervención, si no se pone de un policía distinto al que realizó la intervención. Entonces, sí, esto pasa en muchas comisarías. Entonces, yo soy el policía, que estoy patrullada en la calle, yo veo los signos, ¿no? Digo, señor, vamos a la comisaría, en la comisaría lo mandan a los agitílicos, y posteriormente la papeleta la llenan en la comisaría, como disponen los manuales policiales. Entonces, le dice, mira, se nos está presentando esto y no les quito razón, porque yo estoy evidenciando aquí de que el acta de intervención que me traen, dicen Juan Pérez, y la papeleta la firma Raúl Martínez. entonces no son la misma persona, no son la misma persona. Entonces, si tienen razón, entonces yo voy a tener que anular estas papeletas, y por lo tanto estos procedimientos no van a concluir con el propósito que se iniciaron. ¿Sí? Entonces, esto se ha venido incrementando. Estoy leyendo el documento, lo estoy narrando, ¿no? Esto se está incrementando últimamente, y es posible, ¿no? De que más adelante tengamos de que ya ninguna, porque estoy constatando, de que efectivamente en las papeletas hay ese desfácil. Primero la fecha, se colocan en días posteriores a la intervención, y otro que el policía que interviene no es el que levanta la papeleta. Entonces, si son causales de nulidad por si acaso, y va a llegar un momento de que todo lo que estoy cotejando, voy a tener que declararlo nulo de oficio, porque van a llegar hacia mí y me van a pedir que se declare la nulidad. Entonces, ante esta situación, y aquí viene, termina diciéndole, por lo expuesto, el SAT Cajamarca, en área de tutelar el procedimiento sancional en materia de tránsito, después de haber analizado, advierte las siguientes indicaciones bajo responsabilidad. O sea, le dice al jefe de la policía de tránsito, le dice, mire, ¿sabe qué? Por favor, para evitar los problemas de posibles nulidades, vamos a hacer lo siguiente. Adecuar el procedimiento para levantar la papeletas, ¿no? En el sentido de cumplir con lo establecido, y que tenga que ver identificación y firma del que interviene. Eso para empezar, ya, porque si no va a declarar nulidad, unificar este criterio y darlo a conocer a todas las demás dependencias policiales. Entonces, Cajamarca le dice, la municipalidad le dice, ¿sabe qué es jefe de la policía? Adecuo esto, porque lo contrario vamos a tener nulidades. Y le dice, este, las siguientes indicaciones bajo responsabilidad. Si esto pasa, va a ser responsabilidad suya. O sea, si se van a seguir anulando, porque usted sigue con este procedimiento, es su entera responsabilidad, no es mía. Ok, lo estoy advirtiendo. Entonces, ¿qué hizo el jefe de la policía de tránsito de Cajamarca? ¿Adecuó su procedimiento? No. Sí, obviamente habrá dicho, uy, usted no me va a decir cómo debo actuar, yo tengo mis manuales. Y finalmente es el MTC, pues, el que dispone. Entonces, le, le traslada esta consulta, la policía, al MTC. Y dice, MTC, tú que eres el gran intérprete de las normas de tránsito y transporte, quiero que me aclares, ¿no? Y me hables sobre el procedimiento para levantamiento de papeleta. El MTC emite un informe en el cual hace un pronunciamiento técnico legal con respecto al procedimiento de las inflaciones M1, 2, 37, 38 y 39. Es decir, le da respuesta con un informe. Y en este informe, ¿no? El MTC, bueno, dice, mira, acá me estás preguntando si se pone el que realiza la intervención, cuál es la firma. Y le dice, mira, hago mi informe y me hace este informe y te voy a dar respuesta, ¿ok? Pero, por favor, no te sientas mal, te voy a repetir lo mismo que está en el reglamento. O sea, te lo voy a tener que repetir porque, al parecer, no ha sido bien entendido. Mira, el reglamento dice, de conformidad al marco citado, se advierte que si bien el MTC es el órgano de sus competencias se refiere, bueno, está hablando de las competencias, ¿ya? Las consulte carácter técnico, labor interpretativa, conforme el retrán, ahí está, el conductor está obligado a someterse a las pruebas que realiza el conductor. Asimismo, conformidad, dice al artículo 307, dice que el efectivo puede exigir al intervenido, se somete a una serie de pruebas y que hay presunción legal en su contra. De igual forma, el referido artículo dice que las pruebas de aparatos o alcolímetros son medio probatorio suficiente. Ahora bien, de acuerdo al procedimiento para detección de infracciones, imposición de papeletas, regulado en el 327, es decir, lo que está diciendo el MTC en línea general es el procedimiento de levantamiento de papeletas está en el reglamento de tránsito, no está en tu manual de procedimientos. ¿Y qué es lo que dice el 327? Dice, las infracciones de tránsito pueden ser detectadas en otras formas. Finalmente, lo que dice este, bueno, por su parte, el artículo 328, dice, en ese sentido podemos colegir que la policía asignada al control de tránsito, que interviene, policía asignada al control de tránsito, que interviene en la vía pública o un conductor al cual se presume, se encuentra intoxicado por cualquier sustancia que le impide la coordinación, le puede pedir las pruebas. Esta presunción se da cuando el conductor se niega a pasar estas pruebas y tiene presunción legal en su contra. Por lo tanto, el policía dice, tiene que levantar la papeleta de infracción en el lugar, fecha y hora en que se realizó la intervención con el código de infracción M1-M2. Adicionalmente, si encuentra que hay daños, lesiones en este hecho, levantará la infracción 37-34, 38-39. Entonces, el MTC está diciendo algo que es un principio que todos los que hemos leído el reglamento lo conocemos. Las papeletas se levantan en el lugar, no se levantan en otro sitio. Toda papeleta se levanta en el lugar. No existe un procedimiento en el reglamento de papeletas que se levanten en la comisaría. El único que levanta papeletas de infracción es el efectivo de la Policía Nacional de Perú asignado al control de tránsito. Debidamente asignado, dice el decreto supremo 029 del año 2009, debidamente asignado al control de tránsito. Y él va a levantar la papeleta en el momento, en la fecha, hora y lugar. Ahí lo va a hacer. Entonces, no puede haber una papeleta que se levante otro día, en otro horario. Si no, en el momento que él ve los signos, en el momento que se niega, lo dice el MTC, el policía levanta su papeleta. ¿Quién? El policía de tránsito o carretera, que es el único que tiene papeletas. ¿Sí? Dice, levanta, dice, y si hay daños personales, 37, 38, 39. Ahora bien, ahí viene una pregunta que dicen, ¿pero cómo va a denunciar una infracción sin el debido sustento? Bueno, es porque hemos dicho que en el momento que se hace la denuncia de la infracción, es una presunción. Es una presunción, simplemente. No hay una certeza. O sea, este hecho va a ir para eso del procedimiento sancionado y la etapa de instrucción y la etapa resolutora. Entonces, dice, en caso del examen metílico toxicológico resulte positivo, es decir, que pase el límite, el resultado se le va a mandar a la municipalidad para que aplique la sanción. Es decir, yo, policía de tránsito, con los signos, nada más, o las pruebas de equilibrio o la negativa a las pruebas de equilibrio sin el formato número 5, de lacta, sin prueba de sangre, nada. Levanto mi papeleta. Entonces, uno dice, oiga, pero como es una imputación muy incompleta. No, porque después ya voy a tener el resultado. Entonces, cuando tenga el resultado, se lo envía el MNT. Si el resultado positivo supera el límite, el MNT, perdón, la municipalidad, lo va a sancionar. Si el resultado es negativo, es decir, sale por debajo del límite, archivo el procedimiento. Todos felices y todos contentos. Por lo tanto, dice que el policía interviene en la vía pública y es el policía de tránsito y levanta la papeleta. Y las papeletas se ponen en el lugar. Si hay la otra prueba de comprobación, entonces, ¿eso servirá para la sanción o no? No, entonces, creo que nos ha quedado claro. Papeletas se levantan en el lugar. No hay papeleta en la comisaría. ¿Quién levanta papeletas? El efectivo de la Policía Nacional ha signado el control de tránsito. ¿En qué casos de infracciones lo hace? En todos los casos. Incluso los casos de ebriedad. Entonces, a ver, vamos a ponernos en la caso de investigar. Doctor, ¿y a mí me puede llevar a la comisaría para levantar una papeleta? No. Ya desde ahí se invalidó porque ya no se cumplió con el procedimiento regular, como le dice la Municipalidad de Cajamarca al jefe de la policía. Oiga, eso no se está cumpliendo el procedimiento. ¿Entiendes? El procedimiento es, toda papeleta se levanta en el lugar. No hay otro lugar donde se levante papeleta. Bueno, y si es ebriedad, también en el lugar. El policía transito constata el hecho, levanta la papeleta, ¿no? Entrega la copia, lo manda el otro a la municipalidad. Oiga, y aquí viene esto, ¿no? Aquí hay un limbo. Dice, oiga, pero ya con eso es suficiente. No, recuerden algo. Ese policía de tránsito es policía. Policía de tránsito. Policía. Y como policía, tiene que cumplir un deber adicional al levantamiento de la papeleta. ¿Y cuál es? Entonces, aquí esto ya va a ser el ámbito administrativo, pero esto es posible que sea un delito. Yo tengo deber de denuncia. Por lo tanto, este señor tengo que llevarlo a la comisaría para que en la comisaría se hagan los demás procedimientos. Ese es mi deber como policía. Entonces, mi deber como policía de tránsito, levantar la papeleta y ya cumplir con mi deber como policía de tránsito. Ahora, mi deber como miembro de la Policía Nacional de Perú, que toma conocimiento de un delito, es llevarlo a la comisaría. Y en la comisaría se dispondrán el resto de pruebas, ¿no? Que no tiene que ver nada con la papeleta de infracción, porque ya va con su papeleta. O sea, ya está yendo con su papeleta. No tienen que levantar nada en la comisaría. Entonces, ahora bien, una vez que pasen estas pruebas de comprobación, si en caso el resultado fuera positivo, la municipalidad lo sancionará. Y si en caso fuera por debajo, la municipalidad archivará el procedimiento.